Como están amigos y amigas de Joutube, soy Nico de Adersid y en esta ocasión los invito a elevarse conmigo y mirar el Seomegasword de Bandai. Como podrán apreciar el mini estudio de Adersid casi no da abasto por el tamaño de esta tremenda figura. Probablemente el plano jamás ha estado tan abierto como en esta ocasión y es que nos encontramos ante una figura por demás colosal. Estamos hablando ni más ni menos que de uno de los tantos Megaswords de los Power Rangers en esta ocasión de la generación SEO, el cual es básicamente un robot gigante compuesto por varios otros robots de un tamaño un poco menor. He podido hacerme con esta pieza de pura casualidad a un precio sumamente accesible. De hecho fue una de esas situaciones en las cuales hubiera sido tonto de mí no haberlo adquirido y la verdad es que está en un estado excelente. Tan solo le faltan dos piecitas que son una parte de la espada y uno de los cascos. Viene con la caja un poco baqueteada pero la figura como verán posee un brillo que es impresionante. Y las piezas que faltan no afectan a la hora de ponerlo en exposición como en este caso que lo podemos ver en todo su esplendor tanto de frente como de espalda. Empezaremos al mejor estilo Mutale Grand a verlo desde los pies hasta la cabeza comenzando por sus pies que son básicamente dos patines. Más adelante veremos las características particulares de cada una de estas piezas cuando veamos los robots por separado. El bultaco de la figura tiene forma de toro. Vemos que este es uno de los de los sordos que está más camuflado de toda la pieza. Cuando llegamos al pecho vemos que posee un enchapado en oro que nos deja boquiabiertos en el cual tranquilamente puedo reflejarme. Posee unas articulaciones muy agradables. Como verán, escuchen este ruidito. Son como sectorizadas las articulaciones. Tiene distintas posiciones. Exato por ejemplo las manos, que las manos si giran. En el medio del pecho hay un... una cabeza de león, que se le abre y se le cierra la boquita. Y para finalizar tenemos la... la cabeza con ese clásico rostro enigmático típico de los diseños de los mecas japoneses. Con un casquito rojo que le queda muy bien. Esta figura posee varios cascos intercambiables que pasaré a mostrarles en este momento. Siendo este el clásico, tengo entendido. Yo, sepan disculpar, no he visto los Power Rangers CEO. Así que si hay algún datillo que me haya salido mal, sabrán disculparme. Comenzaremos por este casquito. Que tiene esta especie de ojitos que le quedan... le quedan muy bien. Este casquito tiene... se le mueven estas orejitas que aparecen como de conejo. Y una onda casco como de... de rugby. O de alguno de esos deportes, ¿no? El siguiente casco es este. Que tiene... ese tremendo cañón... en la parte de arriba de la cabeza. Que me gusta mucho el visor que tiene. Es un visor que le queda muy canchero. Y si le sacamos el paquete... Se lo podemos poner en la cabeza también. Teniendo en esta ocasión un héroe... con una forma similar a la de un minotauro. La figura poseía un casco más. Pero es, lamentablemente, una de las piezas... que... que no poseo. Era un casco con forma de pirámide. Y si mal... no recuerdo... también enchapado en oro. Como estas partes del pecho. Y a continuación, si me aceptan el convite... pasaremos a mirar de cerca... a los cinco robots que componían esta figura colosal. Como los vemos aquí desplegados. Son cinco piezas. Las cuales debo decir que su diseño no es realmente... de mis favoritos de todas las sagas de los Power Rangers. Pero vamos a analizarlos de cerca... porque más allá de eso... tienen algunos detallecitos que están buenísimos. Y ni hablar... de... la extrema calidad que posee... esta figura... al ser una... al ser una pieza... de la marca Bandai. Que es definitivamente de las mejores marcas... que uno puede... adquirir a la hora de adquirir juguetes. Comencemos primero por estos dos... que son los pies... que realmente son... de los robots que menos me... me entretienen... pero que me han dado... enormes sorpresas... a medida que los fui inspeccionando... no sé si... los dos pertenecen a un mismo Ranger... o si pertenecen uno... a un Ranger diferente. La verdad es que... si... uno es un Power Ranger... y le tocan... estos robots... es medio un bajón... me parece... porque son simples vehículos. Uno esperaría un robot... con alguna forma animal... o algo un poco más entretenido... pero bueno... te toca esto... un tótem sobre ruedas... la principal diferencia... es la abstracción... en estas dos figuras... siendo que esta... tiene forma más de maquinaria... de una... simple máquina con ruedas... y misiles... mientras que esta tiene atisbos... humanoides... e incluso... míticos... puesto que podemos ver... el detalle de estos ojos que posee... que son similares... a... a unas deidades... antiguas japonesas... de las cuales hay... ciertas estatuas... que suelen aparecer representadas... en infinidad de... animes y videojuegos... comencemos por inspeccionarla... uno pensaría que... podemos ver esta figura... y listo... pero... lo que... podemos notar es que... por ejemplo... acá hay un botón... que poseen los dos... y miren lo que ocurre... cuando apretamos el botón... el botón nos indica una flecha para arriba... y ocurre esto... esto se puede doblar... haciendo como una suerte de bracitos... y nos deja una figura bastante tierna... en su aspecto... y esto no es todo... sino que además tiene un compartimiento... donde se les hay unos hilitos... de oro... con estos ganchitos... que no tengo ni idea... de para qué pueden servir... el único lugar en el que pude enganchar... estos hilitos... es en la figura esta del león... en estos dos circulitos que tiene... encaja perfecto... pero realmente no sé si... si es este... el uso que se le debería dar... la verdad... pero... bueno... esto es lo único que pude... que pude encontrar... si alguno de ustedes sabe... para qué carajos son estos hilitos... desde ya que se los pido... déjenlo en la caja de comentarios... esa información... el otro vehículo... también posee su... respectivo botoncito... y miren lo que ocurre... tenemos... unos lanzamisiles... laterales... y esto es básicamente... toda la emoción... que tiene esta figura... tiene lo mismo... que la figura anterior... los hilitos estos dorados... y no mucho más... acá la figura detrás posee... este cosito... que es para cuando está en la forma de robot... para que no se caiga... o para que no se caiga para atrás... debo decir que igualmente... la calidad... de estas... de estos botones... y cómo se traban... y todo... es... es impresionante... siguiente figura... que... aprovecho que ya la mostré antes... es el... el león... con un diseño... que remite a... el antiguo Egipto... la famosa esfinge... se le abre y cierra la boca... que brilla... impresionantemente... aquí arriba... iba un... una pirámide... que es el casco... la pieza que me falta... pero lo extraño... es que en la caja de la figura... este robot... no tiene esa pirámide arriba... así que... o fue un error... de las fotos que sacaron... o... o no sé... la verdad... que no lo sé... esta es la figura... más elaborada de todas... me parece... tiene unas articulaciones... que son impresionantes... la forma es... también muy... muy buena... muy dinámica... sobre todo... siendo que es un robot... eh... y... además es la que... más se... se convierte... cuando tenemos que transformarlo... en el robot gigante... porque tiene un montón de cosas... para hacer... hay que girarle la cabeza... después girarle... el pecho... también acá abajo... tiene toda una serie de movimientos... que... hacen que sea muy divertido... jugar con esto... ¿no? por supuesto... este es definitivamente... la parte más... este es definitivamente... el mejor sword... de todos los que tenemos... en esta generación... en la generación... seo... me parece... y si recién lo que tenía enfrente... me parecía lo mejor... en esta ocasión... esto me parece... el... el más... choto de todos... vemos que está muy hueco... adentro... eh... y es un toro... que no tiene una forma... la verdad... demasiado... no sé... no me despierta... mucho entusiasmo... esta figura... la verdad... se... repliega acá... esto... se apretan unos botones... y se lleva esto... para adentro... y con esto es simplemente... la... la cintura... el... el bultaco... del robot gigante... una figura... bastante olvidable... y por último... tenemos... el pajarito... que... está muy bueno también... no le llega ni los talones... al de... la... la primera generación... incluso de las... de las generaciones anteriores... a esta... pero es un lindo diseño... es un muy lindo diseño... con alas que se mueven... y tiene una particularidad... que es que en las patas... tiene como un resortecito... que... no sé para qué servirá... no sólo eso... sino que acá arriba... que es donde se oculta la cabeza... del Megazor completo... tiene estas dos ranuras... en las que se les puede encajar... si uno quiere... por ejemplo... una... uno de estos cascos... tiene la... la distancia perfecta... para que se le encajen los cascos... pero no... esto no queda... para nada bien... así que realmente... no creo que este sea el uso... lo único que puedo sospechar... es que cuando... esta figura está armada... del Megazor completo... esto queda en la espalda... del Megazor... y si uno es... lo suficientemente pudiente... como para tener... eh... otro robot... que no me acuerdo... como se llama... ese robot se le acopla... atrás al Megazor completo... y se transforma... en un hiper mega... ultrazor... no sé cómo decirlo... entonces para mí... estas dos ranuritas... están simplemente para eso... eh... para una... habilidad... que lamentablemente no... no poseo en este momento... para mostrarles... y bueno... como verán... el simple hecho de... admirar esta figura... tan compleja... hace que... los escritorios... nuestros... queden hechos... una absoluta piltrafa... así que yo voy a dignarme... a simplemente... ponerme a ordenar... y a guardar esta figura... en su caja... no sin antes pedirles... que si les gustan los videos... que hacemos... se suscriban al canal... activen la campanita... y si quieren hacerlos en aguante... que compartan los videos... con sus amigos y amigas... entusiastas de coleccionismo... también... por supuesto... los invito a que nos sigan... en Instagram... donde cada tanto... mostramos... algunas cositas... que no llegan a... ser material suficiente... como para dedicarles un video... y además... así estén al tanto... de... de todo lo que subimos... eso fue... el... CEO Megasword... de Bandai... y espero que les haya gustado... chau...